Suponer que yo quiero guardarme estas tres referencias, solamente cuando estamos logueados en Dialnet podemos ir a la selección y cuando ya nos vamos a la selección podemos exportar en el fichero RIS, me lo ha descargado y ahora yo podría ir a Zotero, archivo, importar y entonces veis que la opción que tengo es RIS, esto es lo mismo que usamos tanto para importar a Zotero como para exportar entre gestores. Le digo Next, aquí tengo el que acabo de generar y lo que hago es, lo dejo tal como está, le digo Next y ahora lo que está haciendo es, veis, me crea una carpeta de importación de Dialnet y ya me ha subido los documentos con su tipología documentaria. Realmente esto lo podemos hacer con cualquier fuente de información que permita el uso del RIS.